Y ya estamos en comunicación con nuestra próxima invitada, Lourdes Martínez, presidente del Taller Protegido Tandil. Hola Lourdes, bienvenida a Informadísima. Cecilia te saluda, ¿cómo estás? Hola Cecilia, ¿cómo estás vos? La audiencia, los chicos del piso, el trabajo que hacen. Muy bien. Bueno Lourdes, has trabajado mucho durante esta cuarentena, por los chicos, por el taller, para que vuelvan. ¿Cómo ha sido todo este trabajo que han hecho? Y después hablamos del presente. Bien. El año pasado, yo siempre dije cada vez que tuve la oportunidad, la pandemia, además de enseñarnos sobre salud, sobre empatía y todo lo que nos enseñó a quienes quisimos aprenderlo, permitió que muchas instituciones, que a lo mejor en la obraje diaria no teníamos el tiempo, o no creíamos tener el tiempo para poder reunirnos y demás, pudiéramos empezar a pelear por esas voces que son un poquito más bajas, que no se escuchan siempre, y en Tandil conformamos la Mesa de Discapacidad, que depende de Mesa Solidaria Tandil, que vinimos haciendo un fuerte trabajo, por ejemplo, con el tema de vacunación. Tuvimos reuniones en ese momento con Martín Iparraguir, tratando de hacer entender cuál era la importancia de la discapacidad. Después se agregó una nueva categoría. ¿Cómo vienen con el tema de la vacunación y los chicos que recordemos? Bien, en el caso del taller, yo te puedo hablar, en el caso del taller protegido, todos los que quisieron ya tienen la doble vacuna y además hoy estamos haciendo ya controles médicos, que gracias al sistema de salud, las salitas, se hacen en las salitas y demás, y otros en el hospital, o sea, porque todos los años les hacemos hacer un control médico, como hacemos todos en nuestros lugares de trabajo, y las vacunas, todos los que quisieron vacunarse, además era la puerta para volver al taller, a las actividades, están vacunados. Bien. Y aquellos que están con un poco más de riesgo, todavía estamos cuidándolos, entre comillas, porque no sabemos cómo seguimos, nadie sabe cómo seguimos. Vamos a recordar que por ahí la gente no sabe, en el taller protegido, los chicos que van a partir, ¿de qué edades? Bien, la actividad del taller protegido en las personas con discapacidad arranca una vez que ya pasaron los 18 años o los 20, es decir, aquellas personas que ya terminaron con el ciclo lectivo, la secundaria o el CFL, en el caso de las personas con discapacidad, que es el centro de formación laboral, que es el que le continúa la escuela especial, después hay familias que se acercan por voluntad propia para agribuar, se hacen pasantías, se van haciendo prácticas y los chicos después ingresan al taller protegido, encuentran una oportunidad laboral digna frente a lo que no encuentran en el sistema, pese a que hay una ley de un 4% de un PUP y todo eso que se puede hablar un montón. ¿Y qué hacen, qué actividades hacen, qué trabajo hacen los chicos allí en el taller? El taller está dividido en dos grandes estructuras, tenemos la parte del galpón que está en 25, perdón, en la aeronáutica argentina de Chapalojú, que es donde se hace la parte del reciclado, la leña y demás, el reciclado, todos los plásticos que la gente lleva a los puntos limpios y el aluminio va al taller protegido. También los invitamos a que lo acerquen personalmente al taller, porque bueno, hoy hay más instituciones que se dedican a compactar el plástico, cuando yo siempre digo que las personas con discapacidad es el único ingreso que tienen, el estar en un taller, por eso yo siempre digo acerquen el plástico y los aluminios y el cartón y el nylon al taller protegido. Y después tenemos la sede de 25 de mayo, que es donde está la parte de producción de dulces, de licores, la parte de vivero, las velas, las artesanías, todo lo que encuentran en los canastitos que ya volvieron a la calle, los chicos de la venta de Carolina. Los otros días alguien nos mandó un mensaje muy tierno, una persona dijo, la alegría de los chicos volviendo a salir a vender sus productos, recibimos un mensaje acá de alguien que había abierto sus puertas, le había comprado y nos describía, bueno, la felicidad que tenían los chicos. Es un poco lo que nos pasó a todos cuando podíamos ir volviendo a nuestras actividades. Para ellos el taller protegido es todo. No nos olvidemos que son chicos grandes, que los padres están grandes o en su defecto viven con sus hermanos, con un geriátrico, y para ellos el taller es todo. Es su lugar de trabajo, su centro de día, su lugar de socializar, donde están sus pares. ¿Y ellos cobran un porcentaje de lo que venden o cobran un sueldo fijo? Ellos cobran inicialmente, por un programa de provincia, 3.000 pesos cada uno por mes. ¿Cuánto? Y se les suman... 3.000 pesos. Y se les suman... Esperá, esperá, Lourdes. ¿3.000 por mes? Sí, de provincia. De nación se le juntan 1.500, lo que hace que el Estado les pague 4.500 pesos por persona. 1.500... Esperá, 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 vamos de vuelta porque por ahí estoy anotando mal. 3.000 de provincia y 1.500 de nación. Sí, 4.500 pesos y no reciben tarjeta alimentar y no reciben beneficios de tal trabajar y no reciben nada. Por eso hace 20 años estamos peleando por la ley 26.8.16, que es la de empleo protegido, que permitiría que estuvieran en blanco en los talleres, lo cual el Estado se haría cargo de un 50% de ese costo y un 50% a las instituciones. Me dejaste sin palabras. Te pasó lo mismo la última vez que hablamos del tema. Sí, pero pensé que habían subido, digo, se da tanto dinero en cosas, en ayudas... No, por eso hacemos hincapié en que la gente nos ayuda, nos compre, lleve el plástico, nos colabore con todo, porque esos ingresos después se dividen en las 66 personas con discapacidad que tenemos a cargo, más los empleados en blanco que están a cargo de ellos. Claro, porque, a ver, hay muchos chicos que, como vos bien decís, son grandes, que a lo mejor no tienen sus papás, que están en un geriátrico, que tienen la capacidad, si bien tienen algún problemita, pero tienen la capacidad de vivir solos, pero con 4.500 y un... ¿Sabés? Aquí me intento explicárselo cada vez que hablo con él a Nicolás Carrillo, que él está en la parte de Nación y tiene que ver con las cooperativas y la tarjeta alimentar, y le digo que si estamos bregando por la independencia de las personas con discapacidad, porque eso es lo que brega este gobierno, qué mejor que colaborarles con la tarjeta alimentar, pero no a los de Tandil nada más. A todos. ¿Y qué te contestan? Que lo tienen que ver, que las personas con discapacidad menores de 18 años están dentro de la Asignación Universal, pero estos chicos son mayores de 18. Claro. Pero bueno, nada. Yo pensé que este año con las elecciones y demás por ahí se podía hacer una patada más fuerte, pero no. Se iban a acordar. Los olvidados, ¿no? No, pero no te preocupes, que yo se los voy a acordar siempre. De hecho, seguramente después, anotan, me van a mandar un mensaje. ¿Cuántos sacan los chicos vendiendo los productos? Y son 66. Vos pensá que tenemos 7 personas en blanco nosotros primero, más 66 personas. E intentamos, por ejemplo, el anteaño pasó antes de la pandemia, pudimos darle a cada uno un sobre que no era mucha plata, pero significaba como un aguinaldo en diciembre. Y fue una alegría inmensa para ellos. O sea, por eso, cuanto mejor nos van las ventas, acá nadie cambia un auto, nadie se va de vacaciones, todo queda en el taller. Es una ONG sin fines de lucro. Todo lo que vendemos se va en beneficio de la institución. 66, ¿eh? 66 jóvenes que están trabajando, que cumplen su horario, que le ponen, como vos decís, toda la garra, toda la pasión. Los días de lluvia, no existen certificados médicos por parte de ellos, porque quieren ir. Claro. ¿Sí? O sea, intentamos que cuando han tenido síntomas de COVID, obviamente no, que no lo tienen después. Porque además se han cuidado como nadie. Nos enseñan a nosotros. O sea, y a mí me sigue costando ver cómo el Estado, nada, no digo hace agua, porque algunas cosas sí, pero falta. Tanto bregamos la independencia, la libertad de género, la libertad de elección, de quién quiere ser, y demás. Estas personas ya son personas con discapacidad, tenemos que ayudarlas a mejorar su calidad de vida. No eligieron, no es que fueron a decir, hoy quiero ser esto. No, nacieron así, y nosotros los que tenemos ganas, tenemos que hacer que mejore su calidad de vida. Todos, desde yo, vos en tu lugar, en los medios, quien está hoy de autoridad en algún lugar, y demás. A ver, pensaba también con respecto a la obra social, ¿cómo están? Algunos tienen, porque heredan la obra social de los padres, algunos tienen PAMI, otros tienen IOMA, cuando en ese momento vos podías elegir la pensión, te quedaba una pensión muy baja, de 820 pesos, que es la que hoy se mantiene, por ejemplo, lo puedo decir, porque mi hermano cobra eso, y nosotros preferimos que tenga IOMA, 820 pesos por mes. Cobran de pensión. Sí, pero tienen IOMA, que IOMA, discapacidad, trabaja muy bien. En lo demás no, pero en discapacidad trabaja muy bien, yo soy una agradecida de esa obra social. Después, los que tienen una pensión casi de 10.000 pesos, tienen profe. Todos sabemos cómo trabaja profe con obra social. O sea, te quitan, te dan, te dan, te quitan. Pero bueno. Claro, casi no funciona. No, si tuvieran, si la ley de empleo protegido estuviera vigente, tendrían una obra social como tenemos todos por estar en blanco. Digamos, esta ley... No la van a sacar, ya nos dijeron. La van a derogar. La van a derogar. ¿Por qué? Porque ha quedado obsoleta. Se escribió hace 20 años esa ley. Recién ahora estamos peleando por la jubilación de ellos. Porque hay muchos mayores de 66 que merecen jubilarse, como todos. Y estamos desde septiembre del año pasado que nos prometieron que este año arrancaban los trámites. Un año hace justo. Y nada. Pero a Roberta la veo por todos los lugares sacándose fotos en campaña y demás, pero esto no avanza. Y Darío lo sabe porque he hablado con Darío pero está bien lo que él me dice no es una decisión que pase por él. Estamos dialogando con Lourdes Martínez ella es presidente del taller protegido a Tandil. Bueno, a ver, no sé, hablas muy de frente, has hablado con todos. Perdón, ¿eh? No, no, está perfecto. Es más, tengo algo más para decir. A ver. Para el cierre de la nota. Sí. Vieron que hay muchas obras, escuelas en obra con muchas modificaciones. No estoy haciendo campaña. Si tienen la suerte de pasar por la de Calle Alem, van a ver que están ampliando baños. Que para mí los baños son baños para todos. Para mí si voy en silla, para vos si vas caminando. Bueno, la provincia decidió que en el cartel dijera baños para discapacitados. O sea, ya bastante tiene la persona con tener una discapacidad y el cartel que hace la publicidad de la obra le está remarcando que son baños para discapacitados. Nosotros desde Mesa Solidaria hicimos una nota elevada a obras públicas de la provincia y al Consejo Escolar de Tandil a uno y a un mes el cartel nos fue quitado y nos pusieron como excusa que tiene que venir la empresa y bla, bla, bla. Yo entiendo que con un fibrón se puede tapar semejante horror porque es un horror así para quien sufre una discapacidad ver que encima le están construyendo un baño para es horrible. Más empatía por favor. Exacto, exacto. Lourdes, el edificio donde ustedes trabajan bueno, también tiene unos cuantos años ¿cómo hacen para mantener en pie? Porque a ver... Hace poquito compramos el portón de emergencia que abre para afuera lo pedían dentro de las reglamentaciones lo pudimos nada ahorrando y fijándonos y con los subsidios que recibimos en pandemia lo pudimos cambiar y lo vamos manteniendo así y tratamos de mantenerme siempre porque siempre tenemos después controles de la SRT del Ministerio de Trabajo Claro y todo lleva mucho dinero o sea todo es con subsidios que van consiguiendo con ayudas de la gente qué bárbaro ¿no? Con la buena onda del que viene a hacerte el trabajo que no te cobra lo que te tiene que cobrar entonces porque está sabiendo dónde deja el trabajo pero vamos bien 66 jóvenes estamos hablando de 66 jóvenes sí que tienen que oscilan entre los 20 y pico de años y tenemos algunos de 60 y largos que hoy no están yendo por el tema de cuidarlos un poco Lourdes bueno ojalá visibilizar esta situación que siempre viene bien porque a veces uno pasa ve los chicos pero no sabe todo toda la lucha todo el trabajo todo el trasfondo que es pelearla ¿no? pelearla todos los días involucrándote bueno hablando con uno hablando con otro a veces estas notas después te generan llamados que por ahí se enojan pero bueno vas al frente en pos de los chicos si cada uno hiciera lo que le corresponde me estoy hablando de plata si no del rol que cada uno tiene sería mucho más fácil acabo de decir la verdad mira no tiene intención el gobierno de generar la tarjeta alimentaria para personas con discapacidad listo perfecto entonces yo cuando voy a votar sé lo que tengo que elegir capaz que a nadie pero digo voy conociendo cuáles son los planes y los proyectos Lourdes te agradezco mucho vamos a recordar dónde está ubicado el lugar para que lleven llevemos los plásticos cartones todo eso y después para ir a comprar lindas cosas que hacen los chicos así allí con sus propias manos que muchos de ellos te van tocando timbre y uno les compra esas lindas propuestas que estén sabiendo que los chicos ya volvieron con las camperitas rojas y los canastos con la venta domiciliaria son los nuestros no hay nada nadie que esté utilizando el nombre del taller ni nada por el estilo están los dos kioscos en Rodríguez y Pinto en la plaza del centro está la sede de 25 de mayo 339 donde pueden comprar lo que quieran y llevar también plástico aceite aluminio cartón nylon y la sede de Aeronáutica Argentina de Chacoalocu que ahí también pueden llevar las cosas de mayor porte que es el galpón que hay mucho espacio pueden ir dejando todo bien y agradecemos ya de por sí a todos los que van llevando o los que van al punto limpio y dicen esto es para el taller porque esa es la gente que sigue creyendo en el proyecto Lourdes ¿qué es lo específico? ¿cartón? todo cartón las botellas de plástico las botellas de productos de limpieza el nylon cuando vienen los envoltorios esos grandes de nada que te viene algo gigante de nylon te lo llevas las botellitas de amor no nos sirven porque lo de adentro aún lo tenemos que sacar ¿las botellitas de qué? de amor esas que la gente le va poniendo los papelitos ah sí sí esas no porque los chicos tienen que volver a trabajar sacándolos claro bien bien bueno Lourdes te agradecemos mucho y ojalá que a veces visibilizando bueno por ahí alguien escucha y le dicen che hijo a lo mejor están a algún cargo y viste por ahí las mamás le dicen sí con la dirección de discapacidad de Tandil gracias a Dios desde hace dos años venimos trabajando muy bien de hecho salió la ordenanza Carmen Biondi gracias a que nos escucharon en Banca 21 se sentaron a trabajar con nosotros porque muchas veces hay que ver que está pensando el otro también yo puedo tener las mejores ideas como gobierno pero al otro puede no satisfacer las necesidades exactamente Lourdes te agradezco como siempre esta charla y un beso para todos los chicos y en cuanto se pueda volver a bailar repetiremos ese baile hermoso que hicimos y ahora que viene con todo Japón tenemos que juntarla también con los chicos ya cuando se pueda bailar todavía no se puede cuando se pueda y ahí estaremos otra vez te mando un beso enorme hasta luego Lourdes Martínez bueno presidente del taller protegido de Tandil contándonos la situación de los chicos con discapacidad